Oye, ahora vamos a quitar ya esto. Te voy a enseñar dónde estaba la cámara colgada. Aquí de esta rama estaba la cámara colgada. Ahí voy a recoger la computadora que me la traje y ni la ocupé. Oigan, estoy terminando de grabar mi video para mi canal de K-Pop. Como están trabajando allá en la casa, no podía grabar por el ruido y tampoco quería molestar a las personas que están trabajando. Entonces, me vine a grabar aquí en este pedacito de montañita. Que este pedacito ya se los he enseñado varias veces porque es de mis lugares favoritos. Mira qué precioso se ve ese árbol que ya está mudando de hojas. La verdad es que el otro día por ahí se subió una colebra y no quería yo que se me fuera a aparecer otra vez. Pero bueno, ahora sí ya nos vamos. Ya salieron los niños de la primaria al recreo porque ya pusieron... Ahí va el señor de las tortillas, mira. Ese carrito es el de las tortillas. Ah, te digo que ya salieron al recreo porque ya encendieron. Ya hay música de que la gallina, turuleca... ¡Don Timo! Mejor sílvale. Es que no me ve de aquí donde está. Amigos, comimos guacamolito. ¿El de ayer? No, con esto también. Y unas enasientadas. Con salsita. Aquí está el... Este es asiento de puerco. Es lo que queda de la manteca. Por eso sí. Actualización del nuevo bañito para bañarse. Ahí va quedando. Ya le echaron pisito. Y tenemos unas vistas preciosas. No sé si ya te lo había enseñado. ¡Ay! Los traje de este lado porque... ¿Se acuerdan que les dije que vamos a cambiar el lavadero de mi tía? Pues bueno, lo vamos a poner de este lado. Entonces ahorita... Vamos a ponernos a mover las plantas. A descombrar un poquito para acá. Y creo que tenemos que escarbar un poquito para empezar a poner provisionalmente el lavadero. Y no sé si ya les había contado, pero pues ya estamos empezando a sufrir de agua. Cosa muy curiosa porque en el video que voy a subir el día de hoy les platicaba justamente... Que aunque estamos en la montaña y pareciera que no falta el agua... Pues en temporada de cuaresma hay cortes de agua. Este es como una mesa. Entonces esa estaba ya abandonada. Porque antes mi tía tenía sus plantas ahí. Y la vamos a volver a utilizar para sus plantas. Dos cerezalitos vienen en esa maceta. Ya está la mesa de las macetas. Se le puso una puerta que acabamos de sacar del baño que se quitó. Y ya es una puerta viejita. Pero está maciza. Que es la que les digo que hizo el tío Luis de madera labrada de tierra caliente. Y encontramos esta tabla. Que pareciese que ya está podrida, pero no. Porque está bien gruesa, está bien pesada. Y sobre esto se van a ir. Ahí ya va a poner mi tía la primer maceta. Así las vamos a ir poniendo. Miren, aquí está este tronco de... ¿Qué era tía? De un cerezo. Y aquí todo sirve para repisa de flores. Porque aquí ya pusimos flores. Y miren, así va quedando ya la mesa de las flowers. Compuse un poquito por acá. Y ahorita vamos a quitar esta cabecera de una cama. Que tiene un chorro de camotes de agapanto. ¿Ves vea? Agapanto fino. Y la vamos a recargar ahí junto al tronco. Porque no se pueden trasplantar. Porque miren cuánto camote tiene. Pero no se puede trasplantar porque no es temporada de... O sea, no es de agua. Y se vayan a secar. Ya quitamos la cabecera de la cama que estaba acá. Pesaba un resto. Y ya no las trajimos de este lado, miren. Recuerden que les conté que se tiene que derramar este árbol. Y por eso no podemos hacer mucho. Porque cuando se derrame, vamos a tener que quitar todo. Porque pues se pueden estropear las plantas. Ay, amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Pero vine por mi vasito de agua. No sé si se logra ver, pero ya. Puse un cerquito de piedras para retener la tierra. El planito que hice ahí, ¿ya vieron? Ahí va. La voy a continuar. Miren cómo ya quedó. Y la voy a continuar. Un pan de cita. Terminamos. Bueno, más o menos por hoy. Por hoy ya se terminó la trabajación. Y ya se acomodó el lavadero. Miren. Un acomodado muy rústico que hicimos nosotros. Para no romper con el ambiente. Es que miren. Si les ponemos cemento acá. Luego no sabemos si el lavadero se va a quedar acá. ¿Qué tal que lo movemos para acá? O luego lo cambiamos de lugar. Entonces dijimos. El chiste es que esté. Mira. Poderoso. Para que se pueda tallar. Puesto y el calcetín. El bonito calzón. Y le pusimos las tablas que tenía del otro lado. Aquí ya puse un poco de grava. Ahorita voy a ir a traer otra carretillada de grava para echar acá. Porque como deshice acá. Entonces esto se va a hacer lodo. Entonces hay que echarle un poquito de gravita. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. No sé que tan largo vaya a quedar. Ahorita si hacemos otra cosa. Pues lo único que queda ya es. Lavarme las manos. Ver si me baño. Porque la neta está haciendo mucho frío. Tomar mi café. Y ya. Luego irnos a hacer la dormición. Oigan amigos. Y aquí por la trabajación. No paramos. Porque. Pues ya se terminó de hacer esto. De lavadero. Pero. Este foco. Estaba en este postecito chiquito. Yo lo puse. Lo atravesé. Y lo traje desde la cocina. Hasta acá. El problema es que. Pues como estaba pegado al poste. La luz no. O sea no se aprovechaba en su máximo. Como que la luz quedaba muy bajita. Y mi idea siempre fue ponerla en este pino. O sea colgar el foco. De esta rama que está acá. Justamente de esa rama. Para que alumbre. Principalmente toda esta parte de la entrada. Que es la que está como un poco más oscura en la noche. Entonces me voy a poner a hacer eso. Ya quité la extensión. Ahora pues nada más tengo que. Que traerla desde el otro poste que está hasta allá. Conectarlo y ver que funcione. Pero primero le voy a quitar un poco de. De ramas secas. Ramitas secas y un poco de musgo. Porque pues es electricidad. Siempre hay peligro. Entonces voy a hacer eso. Los voy a dejar un ratito ahí. En lo que me subo a hacer eso. Y aprovechando voy a acomodar el musgo que tiene. Este. Este árbol. Ay Dios mío. Uy siento que se va a ir. Ahorita seguimos grabando amigas. Porque si. Creí que iba a ser rápido. Me voy a tardar. Y estoy preocupado más en azotarme. O en grabar. No puedo. Ya puse la extensión. No da hasta allá. Pero no me preocupéis. Porque ya tenía yo contemplado eso. Tengo otra extensión. Nada más tengo que mover bien la cancha. Y nada más tengo que mover bien la cancha. Ya. Gracias. Ya logran ver el foco, ya lo pasé, pero tal y como lo sospeché no llega hasta donde lo tengo que conectar, pero para eso tengo otra extensión. No fue tan difícil como pensaba pasarlo dentro de ese pino, pero sí un poquito complicado. Logró amigos, ya está, está prendido el foco de acá, el foco de allá y el foco de Paracuya. La verdad es que siendo bien honesto, alumbra más los focos que yo pongo, que el foco de la lámpara pública. El foco de la lámpara pública ni se ve desde el pueblo y este foco se ve un buen, o sea, tiene más potencia mis focos. Y, ay mira qué preciosidad de cielo, ya viste, te regalo esta majestuosa vista. Qué preciosidad se ve el cielo. Ya viste, cada vez oculta más el sol. Y, pues, aprovechando la luz de este gran foco, me despido de ustedes. Nos vemos hasta un próximo vlog. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Shiro en la montaña. O no sé cómo se llama. No sé. Ah, por cierto, que hoy va a pasar el cometa. Un cometa de cola verde, dicen. A ver si se ve. Anoche yo no lo vi. Ay, no, y con tanto frío dirás que yo iba a estar acá parada. A ver si lo veía o yo no. No, hombre, no. Pero bueno, bye bye. Hasta mañana.